Cada vez que lo hemos solicitado para darle nuestro espacio y que venga a comerzar de las cosas que se están haciendo en cuanto a salud pública dentro del municipio, siempre nos ha atendido el teléfono y uno a veces no quiere molestar y decir, bueno, cuando no estén tan complicadas las cosas, lo llamamos. Creo que en estos años de gestión ha habido algún momento en que no estén a full en la Secretaría de Salud, gracias a Ariel Alexandrov. Ya han atravesado una pandemia, ahora en los últimos 7, 10 días se han duplicado los casos de dengue. ¿Cuándo es el momento que hay una meseta y que en salud se descansa o no lo hay? No, en salud se trabaja 24 horas 7. Primero, muy buenas tardes por la invitación a todo el equipo. Salud es algo que trabaja los 24 horas al día, los 7 días de semana, los 365 días al año y feriados todos los días. Por eso en los hospitales te dicen, estás tranquilo, no se dice eso. Mejor no. En una guardia no se entra y se pregunta, che, está tranquilo. No, no. Esto es. Entonces, nosotros ingresamos con una epidemia que fue la del dengue, una de las mayores enfermedades que hemos tenido que cursar en Latinoamérica, brotes en toda Latinoamérica. Son brotes que se generan generalmente cada 3, 4 años. Hoy estamos cursando un incremento en la cantidad de casos. El consejo es siempre el mismo, se están realizando las fumigaciones. Pero el descacharreo que generalmente se comenta, se dice, es fundamental. Lo que tenemos que entender es que si no hay mosquito, no hay enfermedad. O sea, la fumigación mata el que ya vuela, pero dar vuelta a cualquier recipiente con agua mata la reproducción del mosquito. Así es. Para ser claros y concretos, la enfermedad no se transmite de persona a persona. Se transmite de un mosquito que pica a una persona enferma y se transmite a traer el mosquito que pica a otra persona. Si no hay mosquitos, disminuemos la transmisión de la enfermedad. Los mosquitos no están generalmente en ríos, lagunas, en espacios abiertos. Son peridomiciliarios. Por eso la importancia es que en nuestros patios, jardines, no haya lugares donde se acumule agua. La fumigación mata al mosquito adulto, pero no mata el huevo y la larva. El huevo y la larva en su ciclo, que los 7, 15 días que pasamos, que se puede haber cumplido mañana y yo pase fumigoy, va a estar mañana generándose nuevos mosquitos. Entonces, la importancia, desde una tápita gaseosa, una maceta, de poder limpiarla bien, una goma. El bebedero de los animales. El bebedero de los animales. Es en el agua estancada. Por eso usted dice que en ríos el agua que corre, no. Es donde está el agua estancada. Así es, son de hábitos. Los mosquitos de la Aedes es de hábitos peridomiciliarios, intradomiciliarios. Está atrás de un lavarropa, de una heladera, de una cortina. Por eso la importancia de poder descacharrar, disminuir el volumen de mosquitos circulantes y disminuir la enfermedad. Hasta hace unos días se habían dado a conocer algunos números que en la provincia eran 900 casos, de los cuales eran unos 30 a 35 de chikungunya, ¿está bien pronunciado? Chikungunya. Chikungunya y los demás de dengue. Y recién veíamos la foto del camión fumigador, no sé si la podemos ver. El camión fumigador, si pasa por mi casa, ahí está, y tira ese aerosol, ¿cuánto dura? Es como si yo tirara el aerosol en mi casa, el común. ¿Dura un rato o dura mucho tiempo? Sí, tiene un efecto, la sensibilidad y la efectividad que tiene el producto, no es al 100%, depende de la concentración, de que abramos las ventanas de nuestros hogares. Y ahí tienen otro problema más. La gente tiene desconfianza. Colabora, pero lo fundamental es, primero, ante síntomas, fiebre, dolor retrocular, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, fiebre, más, cualquier uno de estos síntomas, consultar al médico. Usar protectores, repelentes, mangas largas. Un espiral. Entonces, protegernos, porque esta es una enfermedad endémica de toda Latinoamérica, que está generando muchas muertes en los países vecinos. Argentina, con todo el gran tránsito de turismo que hay, no está exenta, Córdoba tampoco. Entonces, ante síntomas, consultar al médico. Los síntomas también pueden ser más graves, como sangrados, sangraron las encías, por lo cual no hay que demorar y consultar al médico para poder hacer todo el aislamiento. Y ahí sí se realiza desde la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad, de la provincia, se denuncian esos casos y se hace el tratamiento específico. Se aborda la familia, se aborda el barrio, se hace la fumigación intra y peri-domiciliaria. Ya se hace un abordaje distinto. Por eso la importancia de ir al médico para que se denuncie ese caso de enfermedad endémica. ¿Cómo están los hospitales hoy? Porque yo estaba viendo Twitter el otro día, hace como dos semanas, y yo, che, se está lloviendo el hospital infantil. Che, ¿qué pasa con el hospital infantil? Mira esto. Y después veo, claro, ¿quién lo había subido? Le dije, esto es plena campaña. ¿Quién lo subió? Era un tuit de Luis Juez, que había subido esto pasa en el hospital, ayer yo ahora dejar de hacer publicidad, bla, bla, bla. Y lo llamo a Ariel, le digo, che, ¿esto está pasando? Y me dice, cuando vaya al programa, te lo confirmo. Sí, son todas mañas de la vieja costumbre, de la vieja política. Yo te invito a que recorres el hospital. Fui, ¿eh? Cuando nosotros llegamos, los baldes estaban en todos los pasillos. Se goteaba el edificio. Hoy ya no se gotea el edificio. Lo que están sacando la foto es de un caño de la gestión anterior, porque seguimos en obra en el hospital infantil. En este momento estamos interviniendo en la zona de la farmacia. Y esa foto es trucada, no corresponde ni a la zona del quirófano. Es un caño de agua caliente que se pinchó, no era por la lluvia. No entraba agua por la lluvia. Y tenemos los videos que ese caño de agua caliente que se pinchó, estaba arreglado, ¿sabes cómo? Con una manguera de auto. ¿Viste esas mangueras? Se pinchó la goma. Nosotros lo reparamos, pusimos un caño de termofusión, como debe ser. Entonces, cuando se quiere montar una escena, y yo te lo podría estar diciendo yo, pero ¿sabes quiénes fueron los que le respondieron al juez? Los propios jefes de servicio que hace 30 años están trabajando en el hospital infantil. Y dijeron, no, ese no es el imagen del hospital infantil. Es un hospital infantil que está nuevo. Un hospital infantil que se empezó reparando por dentro y después se pintó por fuera. Las anteriores gestiones iban y lo pintaban por fuera. Nosotros estamos reparando desde zonas que se inundaban, electricidad que era riesgosa, más de 350 millones de pesos tenemos invertidos en el hospital infantil y no paramos de invertir ahí. Nuestro intendente Martín Yardora nos dio la prioridad de que toda la salud y la salud de nuestros niños esté bien. Y lo recorríamos con Martín y veíamos la tecnología, todo lo que se está aplicando. Y no podemos creer la mala intención, pero los jefes de servicio, te repito, le respondieron en un video en donde dicen que después de 30 años, gente que trabaja hace 30, 35 años, nunca han visto el hospital de esta forma. Incluso hacían alusión como a una camilla quirúrgica, algo así con un error muy formal, me parece. Decía, el tuit del hijo decía, ¿están operando en camillas? Sí, en el mundo se opera en camillas. Son camillas quirúrgicas especiales. Por eso tienen esa forma, no es una cama. Pero bueno, cuando uno sube, lo postean, sabemos quién nos posteó, que son militantes del partido Luis Juez. ¿Y cómo militantes? No entiendo. Nombrados en la gestión de Luis Juez. Ya teníamos información que estamos saliendo, por eso... O sea, gente de adentro del hospital. Por eso tanta indignación de los mismos empleados municipales que no militan, ni siquiera para esta gestión, son jefes de servicios de enfermería, de quirófano, de guardia, de nutrición, que salieron a decir, el hospital está lindo, está mejor, está con inversión permanente, y una inversión que no se hizo desde su creación. ¿Te molestó algo que dijo el otro día el candidato a gobernador del Frente Cívico, Luis Juez, o del Casas de Cambiemos? Sí, Cambiemos. Que dijo, yo prefiero un funcionario que se drogue a un funcionario corrupto. No, chicos, no puede haber dicho eso. Gonzalito, la cinta. Y lo dijo en dos programas. Porque vos podés tener un exabrupto. Se lo dijo dos periodistas reconocidos de Córdoba. No importa, decilo. Lo dijo en Radio Mitre, lo dijo en Radio Pulso. Lo podemos escuchar, tenemos el audio, creo que con PTT. ¿En serio vos crees que la dicción más jodida de un político es la adicción a algún estupefaciente? La adicción de los políticos es el robo, la mentira, el engaño. En serio, mirá lo que está. Mirá lo que está. Mirá lo que está. A mí, en serio, no te preocupes si es un tipo de un drogo. Preocúpate si es un ladrón y le vas a dar la cosa pública para que la administre. Estamos como estamos por eso. No, a eso ya lo sé. Sería bueno que no sea un drogo. Bueno, no estoy molesto. Estoy indignado. Como padre, como médico, pero fundamentalmente como funcionario. No es lo mismo lo que yo hago con mi vida privada en donde una persona que separemos, una persona que está con una enfermedad, que no hay que estigmatizarla, hay que ayudarla, sabemos lo que es el flagelo de la droga. Que es un funcionario que deja de tener una vida privada particular para tener que poner como prioridad el interés general. Yo le hago una pregunta a ustedes. El narcotráfico, ¿por dónde ingresa a las ciudades, a las provincias, a los países? Necesariamente... Porque nace la vista gorda. Porque nace la vista gorda. Tiene que corromper, cuando hablamos de honestidad, de no ser corruptos, tiene que corromper a un funcionario. Imagínese un funcionario. Que todas las semanas, todos los días, tiene contacto, porque para comprar una droga ilegal, hay que ir a un mercado ilegal. No se compra en un supermercado. Tengo que tener contacto con el narcotráfico. La narcocriminalidad es la violencia más extrema. Y necesariamente, si nosotros no queremos ser Rosario, estamos lejos de ser Rosario, pero si ganan la batalla en Rosario, van a entrar a Córdoba. ¿Y por dónde podrían entrar? Por los funcionarios. Imagínense un ministro de seguridad, un jefe de policía, un ministro, un secretario de salud, un... Que consume. Que consume. Que no solamente consume. Tiene contacto con el narcotráfico. O un intendente. O un intendente. Que hace las leyes. O un juez. Que tiene que controlar y dar penas. Si nosotros no nos exponemos, y parte de la transparencia, la honestidad, es exponernos. Porque yo me expongo a un... Para ingresar a un trabajo, a un acto físico, me expongo a declarar mis bienes. O sea, ¿a usted no le parece mal la famosa rinoscopía que pide en su proyecto Diego Casado? A mí no me parece mal ningún elemento, ya sea por saliva, orina, pelo, rinoscopía, que permite saber si un funcionario que tiene la cosa pública en su responsabilidad... Que tiene que predicar con el ejemplo. Que tiene que predicar con el ejemplo, que tiene que velar por todos. Imaginémonos a un funcionario que hace leyes o que tiene a su cargo la función de educación. Que tiene a cargo su función de control, de seguridad. ¿Cómo no va a ser cooptado o condicionado por el narcotráfico que tiene poder económico, poder político? ¿Cómo se genera el poder político? Bajamos todas las barreras y tenemos... Es más, esto ya se aplica en el ejército. No es que estamos haciendo algo nuevo. Y Martín Yarzora, en su primer gestión, como intendente de San Francisco, ya lo hizo. Porque no tenemos nada que esconder. Además, decirle al Luis Juez que no debe ser optativo. Prefiero que se drogue antes que sea corrupto. Un funcionario, creo que cualquier ciudadano, quiere que tenga una salud óptima y que no meta la mano en la lata del Estado. Digo, pero bueno, ya sabemos que Luis Juez... Luis, usted puede venir acá cuando quiera. Se lo dijimos a su hijo la semana pasada cuando vino. Pero usted nunca viene. En cinco años no ha aceptado nunca nuestra invitación. Si usted quisiera, puede venir cuando lo desee. A sus espaldas, hace un ratito veíamos una imagen que estoy segura que si le pido un resumen de su gestión, es algo de lo que más orgullo le genera, que son los hospitales de pronta atención. Usted lo adelantó acá cuando en otras entrevistas le preguntamos, ¿van a remodelar, por ejemplo, el hospital de urgencia? Y usted nos dijo, la idea que tenemos es otra, sino descentralizar la atención con los hospitales de pronta atención. ¿Qué es un hospital de pronta atención? ¿En qué se parece y en qué no al dispensario? Porque la gente sigue diciendo, no, porque el dispensario yo quiero ir y no me atiende y tiene poco. ¿Reemplaza el dispensario? ¿Es otra cosa? ¿Convive con un dispensario? Bueno, los hospitales de pronta atención fueron parte de las promesas de campaña que hizo nuestro intendente Martín Yallora y el viceintendente, que también es médico, Daniel Passerini. Hoy estamos felices porque nuestra ciudad va a contar, no con un hospital más, va a contar con cuatro hospitales. Y si teníamos en cuenta que tenía tres hospitales, es duplicar y más, un 125% más de hospitales que van a quedar para nuestra comunidad. Estos cuatro hospitales están pensados en descentralizar la urgencia y la emergencia. Córdoba es la ciudad más extensa de Argentina y una de las más extensas de Latinoamérica. Entonces, trasladarse de Villa Allende, de Arguello, de la zona de Arguello o de Guiñasu o hasta el centro de la ciudad lleva 20, 25, 35, 40 minutos. Cruciales para salvar una vida. Cruciales en donde cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos centros que son una verdadera terapia intensiva, un shock room que simulan, que replican al hospital de urgencias, tienen respiradores, tienen electrocardiógrafos, se pueden realizar cardioversiones. Bueno, tiene toda una complejidad de radiología, laboratorio, ecografía, para poder abordar casos complejos. Si hoy uno, ya hasta inauguró el primero, inauguró el 20 del mes pasado, Martín, el hospital de pronto atención de Arguello, uno tiene un accidente en la zona de las Ricardos Rojas, rápidamente puede ser atendido, estabilizado. Y en estos lugares también tenemos cuatro nuevas ambulancias, que son marca Mercedes-Benz, las más modernas de nuestro país, que nos posicionan internacionalmente, las ambulancias que tenemos en Estados Unidos son las mismas que tenemos aquí, sumado al prestigio. Esas cuadradas que uno ve en las películas. Son cuadras grandes que te permiten caminar y abordar al paciente de los dos costados, incluso si hubiera más de un accidentado, uno va en camilla y otros leves pueden ir sentados en tres sillas que tienen en el interior. También tiene una camilla con un malacate, que te permite si es de una persona obesa, con sobrepeso, poder subirla. Tienen hasta un ecógrafo para poder hacer un diagnóstico prehospitalario y tomar decisiones médicas en el lugar. Entonces, es una transformación verdadera lo que se está realizando en salud, como también se está realizando en otras áreas de la municipalidad. Nosotros estamos dejando un sistema de salud que se ha digitalizado, que se está implementando en la historia clínica, en todos los hospitales y en los centros de salud. Estamos comprando nuevas ambulancias, estamos realizando los hospitales. Y bueno, es parte de toda la transformación que ha realizado. Daniel, uno de los lugares que siempre recibió crítica fue el hospital de urgencias. Que los baños, que la atención. ¿Qué hicieron esta semana en el hospital de urgencias? Estamos trabajando... ¿Qué se inauguró en el hospital? En el hospital de urgencias estamos incorporando tecnología, se han incorporado dos equipos Siemen de radioscopía. Los dos quirófanos se lo están aprovisionando de toda la tecnología, pero poder realizar las mejores cirugías. Y estamos haciendo una gran obra de infraestructura. Así como estamos en el hospital infantil muy avanzado, en el Padre de la Mónaca, ahora estamos invirtiendo en el hospital de urgencias. No sé respecto a qué obra en particular... Esta semana se inauguró algo... No, pero esa es la Dirección de Especialidades Médicas. Al lado del hospital. La Dirección de Especialidades Médicas, que también ha sido intervenida por la Secretaría, Liliana Montero, en donde han avanzado en digitalización. Tengamos en cuenta que llegamos a una secretaria, a una municipalidad, que de 125 establecimientos, porque hay 100 centros de salud, que hoy dependen de Liliana, y más hospitales, más Dirección de Especialidades Médicas, que no tenían internet. La ficha de papel era lo común. Hoy estamos trabajando mejor que en muchos lugares del ámbito privado. Bueno, lo decís vos, Ariel, no. Estamos certificando en los hospitales públicos de nuestra ciudad, el Hospital Príncipe de Asturias, el primer hospital municipal del país en certificar calidad en un plan nacional de calidad. En la urgencia ya certificó calidad del primer nivel, y estamos trabajando en el hospital infantil. Y el 107 en los próximos días va a estar certificando normas ISOs, como el primer servicio de salud de emergencias médicas públicas del país con normas ISOs certificadas. Muchas veces la gente va al hospital y dice, ah, mirá, el baño está roto, mirá, las habitaciones están rotas. Eso no se rompe solo. ¿La gente cuida la cosa pública? En general, hay mucha gente que lo cuida, hay muchos empleos que lo cuidan, y te diría que incluso hay algunos empleos que lo han roto, intencionalmente, hay empleos que han robado, pero eso es un pequeño grupo. Nosotros hemos tenido que incluso poner preso a denunciarlo, y terminó preso un... Sacaba insumos y los llevaba a otros lugares. Claro, así es. Entonces, cuando hablamos de transparencia, todos tenemos que primero predicar con el ejemplo. Tenemos que ser transparentes, es una condición sine qua non, para ser funcionarios tenemos que ser honestos, y tenemos que predicar con la palabra y con el ejemplo. Entonces, estamos trabajando en toda la gestión, por supuesto que falta, porque no se puede en tres años, y con una pandemia en el medio, con una crisis económica que está habiendo nuestro país, dar vuelta a la realidad de una ciudad en tan poco tiempo. Pero, sin embargo, no hay cordobes que te pueda decir que Córdoba hoy no está cada día un poco mejor, como bien decimos nosotros, que nuestro intendente Martín Llállora hoy quiere ser gobernador, porque es una persona con experiencia que levantó, no una ciudad, dos ciudades. A la ciudad de San Francisco le levantó, estaba endeudada, destruida, abandonada como Córdoba, y entonces cuando yo te escuchaba al inicio de la introducción del programa, yo como ciudadano común busco votar a aquellas personas que me den garantías de que van a hacer un buen ejercicio de la gestión, no podemos especular. Martín tiene dos gestiones que, como él bien dice, él a esta ciudad todavía le falta, pero ha avanzado y está cada día mejor. Ya lo hizo en San Francisco, lo ha hecho en Córdoba, Daniel Passerini como viceintendente va a garantizar esa continuidad, porque a nosotros nos falta todavía seguir implementando cosas en salud, en distintos lugares, pero la ciudad es otra. Hemos recuperado el espacio público, hemos recuperado la costanera, se están haciendo obras de pavimento, luces, y se han acabado con todos los elefantes, este intendente va a acabar con todos los elefantes blancos, como el Teatro Comedia, el Consejo Liberante, la Plaza de España, que iniciaron otros intendentes, y por mezquindad, o vaya a saber por qué, no lo terminaron. Y este intendente lo está terminando. Y es el recambio generacional, esa fuerza nueva que lleva a la modernización, el progreso de toda la transformación digital que hemos hecho en la ciudad de Córdoba, que tenemos que seguir trasladándolo a la provincia en una continuidad virtuosa, en donde todo lo bueno que se ha hecho, se lo continúe, y se aplique toda la fuerza, el dinarismo de un intendente que ha transformado ciudades, que sigue siendo joven, pero con muchísima experiencia. Y del otro lado, hay una persona que no se quiere exponer, no lo sabemos por qué, o no quiere que los funcionarios sean evaluados, y que si yo les preguntara a ustedes en 40 años qué ha hecho, o como senador qué ha hecho, se van a quedar con estas caras, mudos. Nuestro intendente puede decir lo que ha logrado, lo que ha plasmado, lo que estamos haciendo, y con total confianza y responsabilidad de saber que lo que falta, lo vamos a continuar, a través de Daniel en la municipalidad, y con Martín en la provincia. Cortito para cerrar, si la gente así lo decide, Martín Yardor es el próximo gobernador, ¿te animás a pasarte a la provincia con la gestión? Nosotros estamos trabajando permanentemente para que Martín Yardor sea el gobernador, tenemos que garantizar la gestión, porque tenemos todos los días, los vecinos nos están midiendo, y estamos expuestos a que se cometan errores, a tener que resolver situaciones, entonces estamos metidos 100% en la gestión. El futuro gobernador Martín Yardor seguramente va a definir cuál va a ser el rol que nos toque, tanto en la municipalidad como en la provincia, pero hoy estamos enfocados puro y 100% en la gestión. Muchas gracias, Ariel. ¡Gracias!